bueno andrea es el epic o algún animalito porque le dio tos seguimos en este vídeo de la aplicación para la ruta turística por si lo ve allá está la hermosa como una 20 más conocida como si lo ve el cable aéreo el otro pulmón ecológico desde los tres tanques que grabamos el sábado con andreas pero el micrófono seguimos pues con aldea gessl y con kevin david gómez con anny dice man con isabel albán con mil vijolú con miguel con pilar con anna con la gente que está colaborando pues con la memoria de siloé la memoria también del museo femenino la salsa y aquí pues la construcción de la aplicación con esta hermosa panorámica de la comuna 20 más conocida como si lo ve hoy en miércoles 20 de octubre de 2021 abrió el el día después de una madrugada lloviendo el circuito de la ruta turística por si lo ve culmina aquí en el cerro la virgen de guadalupe y desde este espacio pues podemos observar la mayoría de las aves que avistamos en la parte de abajo aquí podemos vivenciar pues la comuna 20 el cable aéreo de siloé la parte alta de la parcelación mónaco y lo que es cristo rey esta es la ruta turística por si lo ve que hace parte de las bien y aquí termina este circuito o caminata en el cerro la virgen de guadalupe lo empezamos en la parte de abajo del embalse que comunica las comunas 20 y 19 esta ruta turística por si lo ve o la llamada caminata a la memoria histórica de siloé termina aquí pero también tenemos los espacios de la loma de la parcelación mónaco y de cristo rey y también te llamas y no sé qué querían decir de la declarar que la misma fauna que tenemos en la parte de abajo del embalse la encontramos en la parte alta del cerro la virgen de guadalupe es importante decir que la ruta turística se compone por más de 15 puntos incluyendo este espacio que es el cerro la virgen de guadalupe y y y y y y y y y